Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition Nivel básico utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos visto como colocar la fecha en lo que correspondía a una web ya no estática en nuestro primer app Servlet, ok, esta es una costumbre que vamos a utilizar cada vez que utilicemos un Servlet Vamos ahora a realizar algo un poquito más útil para que veas como se utilizan las variables y luego veremos algo de los ciclos Para ello, vamonos aquí al proyecto, le hacemos New y luego Servlet Y nos vamos a crear un nuevo Servlet que se va a llamar área, 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 triángulo Un momentico aquí, disculpame Área, triángulo, así lo quería colocar Área, triángulo Y luego va a estar en el paquete Servlet Le damos siguiente, le damos siguiente y luego finalizar Aquí tenemos entonces, área, triángulo, bueno le puse triángulo Me faltó la A ahí, no Vamos a Borrarlo Vamos a borrarlo y hacerlo nuevamente, ok No hay ningún problema Aquí Ya está borrado Vamos nuevamente New Servlet Le colocamos acá la palabrita Servlet, como ya te dije que vamos a dejársela Y colocamos área, triángulo, claro, eso no era muy relevante La A, pero bueno, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien, si Finish Le colocamos acá Que esté en el package Servlet Y nos vamos a la parte del to-do Esta parte de acá Que es donde está el try Y las instrucciones Ok, entonces aquí Vamos a crearnos Los siguientes datos Nos colocamos una variable tipo double Ve que la estoy colocando arriba De lo que corresponde al código HTML HTML Double 4 Tengo que colocar acá Base Luego viene Double La variable altura Vamos a colocarla también en 4 Y luego viene el cálculo De el área Que sería Área Es igual A base Por Altura Entre 2 Ok Muy bien Como te das cuenta Ya hemos utilizado base Y hemos utilizado altura Pero no falta utilizar área Entonces aquí colocamos en el título Servlet Área del triángulo Área del triángulo Servlet Podemos dejarlo así Pero en el Donde se imprime Acá en el h1 Vamos a colocar Nuestro propio Out Punto println Punto println Println Ok Y colocamos aquí Área del triángulo Y colocamos Base Es igual Y colocamos más Base Más Colocamos como comentario Altura Vamos a dejarle aquí Un espacito Altura Igual Ok Más Digamos hacia acá abajo Altura Sería la variable altura Cierto Y luego Más El símbolo de igual Ahí Más Área Ahora sí se quita El comentario de arriba De área Entonces bueno Vamos a guardar esto Y pasamos a Ejecutarlo Recuerda que Siempre la primera vez Es un poquito Más lenta Que Las demás Ok Vamos a esperar entonces Que nos muestre El deploying Perfectamente Ahí lo vemos Entonces Que va a pasar Que en el primer lugar Vamos a ver El hola mundo Que siempre hemos visto Pero Si llamamos A Como te dije Área Triángulo Servlet Que es La ruta Si quiera La podemos tomar Acá El URL Patterns Ok Esto lo comenté En el video pasado Lo colocamos acá Y lo pegamos Bueno aquí Aquí ya Nos tiene El slash Aquí tengo Área del triángulo Base Igual a 4 Altura Igual a 4 Y el resultado Igual a 8 Ok Entonces De esa manera Tenemos El cálculo De La base 4 por 4 16 Entre 2 8 Vamos a crearnos Ahora Como te dije Otro Servlet Pero Que tenga que ver Con El ciclo For Para ello Vamos a crearnos Una pequeña Tabla matemática Tabla de multiplicación Tabla Multiplicación Vamos a llamarla así Mult Tabla Mult Y aquí En el paquete Es Servlet Le damos Siguiente Revisamos Tabla Mult Servlet Y Finish Lógicamente Me tengo que venir acá A la parte del Try Que es donde se ejecuta La aplicación Y colocamos Nuestros primeros datos Colocamos entonces Int Número Igual A La tabla de multiplicar Por 8 Ok Entonces Se ve Aquí tenemos Un número Y el servlet Se llama Servlet Tabla Mult Servlet Acá Donde está El h1 Es donde Vamos a colocar El ciclo Pero antes De lo que vamos a hacer Colocamos Un mensaje Que diga Out Punto Print LN Que nos diga Tabla De Multiplicar Multiplicar Del número 8 Ok Entonces Ahora si pasamos a hacer Nuestro for For X Igual a 1 Igual a 1 Punto y coma X Menor Igual que 10 Menor Igual que 10 Y X Más Más Colocando Z Porque está Al lado De la de aquí No estoy Viendo El teclado Ok Lógicamente Tengo que darle aquí El tipo de la variable Nota Que esta parte Si se Parece más Al Java tradicional Que ya conoces En el Java Standard Edition Si Entonces aquí Cerramos Y colocamos El siguiente Mensaje Out Punto Print LN Ok Y aquí Adentro Vamos a Colocar Vamos a ver Aquí Porque nos Está dando Estos errores Que tenemos Dos Símbolos De llave Ahora sí Entonces Colocamos En primer lugar Sería El Número ¿Verdad? El número Sería Número Más El símbolo De por De multiplicación Y El valor Que está aquí Que sería X No confundir Este por Con este valor De hecho Si queremos Quitar acá Y lo colocamos Como Y Ok Y igual a Uno Y Para que no se Confunda Con el símbolo Por Que ves allí Entonces El número Que está arriba Ocho Por La primera vuelta Del ciclo Que sería Y Es igual A La multiplicación ¿Cierto? Entonces En la multiplicación Colocamos Número Por Y Y Y lo tenemos Bueno Vamos a que De aquí Un saltico De línea Porque si no Va a salir A continuación Br Pero Recuerda que Este Br Tiene que estar Dentro De comillas Dobles Perfecto Entonces Aquí tenemos Nuestra Aplicación Guardamos Y Ejecutamos Aquí lo tenemos Lo llamamos Table Tabla Mult Servlet Así Tabla Mult Servlet Lo copiamos Y lo pegamos Acá Tabla Mult Servlet Ok Entonces Tenemos Tabla Multiplicar Del número Ocho Ocho Por uno Ocho Ocho Por dos Dieciséis Hasta el ochenta ¿Verdad? Pero aquí Nos falta Realizar En este Acá Vamos a colocarle Unos Br Ok Unos Br Par de Br Vamos a colocárselo Así Individualmente Para que se pueda Ver Y aquí Este Br Vamos a sustituirlo Por un HR Que lo que dibuja Es una línea Si Entonces Veamos Como queda Ahora Vamos a refrescar Acá Y ahí lo tenemos Tabla De multiplicar Del número Ocho Ocho por uno Ocho La rayita Ocho por dos Dieciséis Y así Sucesivamente Hasta llegar Al ocho Por diez Ochenta Bien Cybernauta Entonces Este ha sido Nuestro video Número Cuatro Donde Te estoy enseñando Las cosas Básicas De Lo que es El lenguaje Java Enterprise Edition En esta parte Estamos trabajando Con los Servlets Y Seguiremos Entonces Nuestro Aprendizaje De este Lenguaje En el video Número Cinco De esta serie Te mando Un abrazo Y nos vemos En el video Número Cinco Hasta entonces De esta serie Y nos vemos Si Gracias.